El artista más esperado de todos los tiempos, The King, Romeo Santos en el Yankee Stadium. Romeo Santos, sábado 12 de julio, en el Yankee Stadium. Un evento para la historia, sábado 12 de julio. Compre tus boletos con tiempo en la Casa del Mofongo de San Nicolás Avenue del Alto, Manhattan. O visitando boletosesprex.com Sea parte de la historia, Romeo Santos en el Yankee Stadium. Si te invito a una copa y me acerco a tu voz. Romeo Santos, The King. No tienen razón, esto no es correcto. Sábado 12 de julio. Boletos a la venta ya en la Casa del Mofongo y boletosesprex.com Más información llamando al 646-228-8987. 646-228-8987. Girl, no.